Hoy es lunes 31 de mayo del año del Señor 2021. La iglesia celebra la fiesta de la visitación de la Santísima Virgen María. Esta fiesta se sitúa entre la Anunciación, que es el 25 de marzo, y el Nacimiento de Juan el Bautista, que es el 24 de junio. Es el encuentro en esta visitación, el encuentro entre dos mujeres y dos niños. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 1, versículo de 39 al 56. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto a esto, yo saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, Acordándose de misericordia, viene la ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido de sus padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses, y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Ese evangelio de hoy nos dice cómo María es la portadora de Jesús, la teotocos, al final de cuentas. Ella, después de la anunciación, una de las pruebas que le da el ángel es que su prima Isabel está encinta en el sexto mes, el sexto mes de la que llamaban estéril. Así es que María va allí a llevar esa gracia y esa bendición, lleva en su seno virginal al autor de la vida, a Cristo Jesús. Y es un encuentro alegre entre una mujer anciana estéril y una jovencita. La mujer anciana puede simbolizar el Antiguo Testamento estéril, al final de cuentas, sin la presencia del Señor. Y María puede simbolizar el Nuevo Testamento que da la vida, al final de cuentas, lleva al Mesías. Segunda cosa, María nos enseña la humildad. No va como reina. Ya puede decir, yo soy la, voy a ser la madre del Señor. No va como reina, va como servidora humilde, en humildad, como su hijo Jesús, cuando lava los pies a sus discípulos. Va, verdaderamente, tiene cuidado de su prima que es ya anciana. Va, va a cuidarla, al final de cuentas. Y María también aparece como medianera de las gracias, llevando la bendición más grande que podía llevar a Jesús mismo, medianera de todas las gracias. Y es maravilloso el encuentro de esos dos niños. El niño, el precursor Juan del Bautista, que salta de gozo, reconoce la presencia del Señor. Y también el cántico de María el Magnífica. Mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. La grandeza, María sabe que ella es grande, no por sus propios méritos, sino porque Dios ha hecho grandes cosas, porque Dios es fiel a sus promesas. Pero María no es una mujer pasiva, simplemente que recibe, sino activamente, activamente toma parte en la salvación. Es decir, María ciertamente fue escogida por Dios, pero también ella puso de su parte, acepta la gracia, recibe la gracia, la acepta y da frutos de vida eterna. María es nuestra madre, y concluye con esto el mes de mayo, que hemos dedicado a la Virgen María. Es nuestra protectora, nuestra madre, nuestra defensora. No hay nada que temer, al final de cuentas. Con ella, con ella que nos agarre de la mano, que nos proteja, que nos acaricie, que nos abrace con sus brazos, que acaricie nuestras mejillas, que nos bese. Esa es la madre de Jesús, nuestra madre. Y luego también, te invito mañana, martes 1 de junio, celebramos la memoria del Beato Juan Bautista Escalabrine, fundador de la Congregación de los Misioneros de San Carlos Calabrinianos, que trabajamos aquí en Houston, la parroquia de San León Magno y de San Jean Newman. Reiten por nosotros ese grande Beato. Mañana vamos a ver eso, y terminemos con la oración de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, Madre de los migrantes, ruega por nosotros. Que tengas un bendecido día, un buen Memorial Day, ve a misa. Te ayudaría, te iría muy bien. Dios te bendiga.